Con el fin de tratar aspectos sobre el plan de ordenamiento territorial y su efecto en el sector agropecuario, es que la Asociación Cámara Ganaderos Unidos del Sur tendrá una reunión abierta a la población este miércoles 20 de marzo, a partir de las 3 de la tarde en el Hotel del Sur. Es abierta al público y va a ser en el Hotel del Sur. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde del miércoles. ¿Con expertos? Expertos, tenemos dos... ¿Un conversatorio? ¿Dos topógrafos? No, lo que vamos a hacer es rápido, de entenderse. Vamos a exponer ejemplos claros de fincas en cada distrito. Y fincas que hoy están de potrero, no pueden dividirlas porque las están metiendo en la parte ambiental, que va a ser como reserva, cosas que a uno se le para el pelo y esto la gente tiene que saber. Nosotros lo que estamos haciendo es informándole a la ciudadanía y al ganadero y al no ganadero, a cualquiera. En la organización consideran que no se ha informado sobre estos temas. Bueno, yo siento que desde que esto nació, el plan de desdarnamiento territorial, se hicieron unas reuniones en el campo, en los diferentes distritos, y nunca se le dijo a la gente qué era lo que se iba a hacer. Hubo un hermetismo ahí y posteriormente ahora ya apareció en qué consiste. Nosotros, Cámara de Ganaderos, hizo dos planteamientos, ha hecho formales a la comisión y la última vez en una sesión municipal nos dijeron que todo estaba incluido y a la hora de la hora nos dimos cuenta que no. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es informando a la comunidad, a la comunidad con técnicos, con ingenieros, con topógrafos, y también llevamos un abogado porque no sería extrañar que terminemos en la misma historia que pasó en el campo de exposiciones hace poco, que siempre dijeron que tenían la razón y al final la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República nos dio la razón a nosotros y tuvieron que prescindir de un buen negocio que estaba montado acá en la... Los interesados en participar deben confirmar su asistencia al 27710237 o por medio del WhatsApp al 88309816.